oh Virgen de Guadalupe, Madre Celestial cuya mirada amorosa abraza a toda la humanidad, nos postramos ante tu sagrada presencia, reunidos como familia para implorar tu bendición y protección sobre nuestro hogar. En este templo de paz y serenidad, donde tu presencia se manifiesta con especial gracia, te suplicamos que extiendas tu manto de misericordia sobre cada miembro de nuestra familia. Oh Reina del Cielo, tú que conoces nuestros anhelos más profundos y nuestras preocupaciones más íntimas, te pedimos que nos cubras con tu amor materno y nos guíes por el camino de la virtud y la santidad. Que en nuestro hogar reine la armonía y la concordia, que cada uno de nosotros encuentre en los demás el apoyo y la comprensión necesarios para crecer en amor y en fe. Concédenos, Madre Amantísima, la gracia de vivir conforme a la voluntad divina, siguiendo el ejemplo luminoso de tu Hijo Jesucristo. Que en nuestras acciones diarias reflejemos su amor y su misericordia, siendo portadores de esperanza y consuelo para quienes nos rodean. Que nuestra familia sea un reflejo vivo del amor de Dios en el mundo, irradiando luz y alegría a todos los que nos rodean. Te encomendamos especialmente a nuestros hijos, para que crezcan bajo tu maternal protección y sean guiados por tu mano amorosa. Ilumina sus mentes con la sabiduría del Evangelio y fortalece sus corazones con la gracia de tu Hijo. Que encuentren en ti el consuelo y la fortaleza necesarios para enfrentar los desafíos de la vida y crecer en virtud y en santidad. Oh Madre bondadosa, te pedimos que nos acompañes en nuestro peregrinar terrenal, sosteniéndonos en la fe y consolándonos en las tribulaciones. Que en cada paso de nuestro camino podamos sentir tu presencia amorosa y tu protección maternal, confiando siempre en tu intercesión poderosa ante tu Hijo amado. Oh Virgen de Guadalupe, celestial protectora y Madre amorosa de la humanidad, hoy elevamos nuestras voces hacia ti, confiando en tu intercesión ante el Altísimo, para que bendigas abundantemente a nuestra querida familia. Tú, quien eres la estrella que ilumina nuestro camino y el refugio seguro en tiempos de tribulación, te pedimos que extiendas tu manto de amor sobre cada uno de nosotros. En este sagrado momento de comunión contigo, te imploramos que transformes nuestro hogar en un santuario de paz y amor, donde la presencia de Dios sea palpable en cada rincón. Que bajo tu protección maternal, nuestra familia sea fortalecida en el amor, la unidad y la comprensión mutua. Que nuestros lazos familiares se fortalezcan día a día, siendo un ejemplo de solidaridad y apoyo incondicional. Te pedimos, Virgen Santísima, que nos guíes por el camino de la virtud y la santidad, inspirándonos a seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Que en nuestras acciones cotidianas reflejemos su amor y su misericordia, siendo portadores de esperanza y consuelo para quienes nos rodean. Que nuestra familia sea un reflejo vivo del amor de Dios en el mundo, irradiando luz y alegría a todos los que nos rodean. Encomendamos a tus manos maternales a cada uno de los miembros de nuestra familia, especialmente a nuestros hijos, para que crezcan bajo tu cuidado amoroso y sean guiados por tu mano protectora. Ilumina sus mentes con la sabiduría divina y fortalece sus corazones con la gracia de tu Hijo, para que sean testigos vivos de su amor en el mundo. Oh Madre amorosa, te pedimos que nos acompañes en nuestro caminar por la vida, sosteniéndonos en la fe y consolándonos en las dificultades. Que en cada paso de nuestro camino podamos sentir tu presencia cercana, inspirándonos a confiar en la providencia divina y a seguir adelante con esperanza y alegría. Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana y refugio de los pecadores, te encomendamos nuestra familia y te pedimos que nos bendigas abundantemente. Que bajo tu amparo y protección, nuestro hogar sea un verdadero oasis de paz y amor, donde Dios habite siempre en nuestros corazones y reine su paz eterna. Amén.